¿Fotografía o video? ¿Cuál eliges? Y he visto varios videos circulando en internet que deberías de elegir solo uno y especializarte para poder generar mucho más dinero y tener más ingreso. Esto es mi opinión completamente sobre este tema. Porque para todos los que nos dedicamos en el área de las artes audiovisuales es un poco a veces complicado el solamente decir que me dedico a la fotografía o me dedico a hacer videos y producción. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? El querer vivir de lo que te apasiona y sobre todo en las artes audiovisuales que es la fotografía y el video sin duda alguna el lograr monetizar y establecer un estilo de vida alrededor de tu cámara es yo creo que el sueño para todos los que nos dedicamos en esto y que sin duda alguna no todos logran. Varios colegas en el ámbito te dicen que tienes que elegir una para poder ser el mejor en esa área y especializar. Sin embargo, a veces es complicado solo elegir una de ellas porque, pues sí, cuando llevas un proceso creativo y llevas mucho tiempo en esta rama pues sin duda alguna te vas dando cuenta que a veces la especialidad en una sola técnica o en una sola área puede llevar bastante, bastante tiempo. ¿Cómo podríamos hacer que esto creciera y elegir sobre todo, pues, una? Creo que entra un poco en la complejidad de si deberíamos de nada más elegir entre la foto y el video. Hoy, 2024, no sé en qué momento estés viendo este video pero el que yo te diga o que yo te recomiende que solo elijas entre foto y video y que solo te dediques a una de ellas no sería completamente lo óptimo que yo te podría decir. Hoy tenemos que hacer fotografía y video. ¿Cómo publicitarlo y hacer el marketing para que lleguen más clientes? Esa es la mayor estrategia. Claro, no puedes tú solamente recomendar y decir ah, sí, yo hago de todo y decirle sí, sí a todos los proyectos. Ahí no, porque tu nombre es el que está en juego. Tu marca personal es la que va creciendo poco a poco dependiendo de tu trabajo que realices. Seamos objetivos, la realidad es que vas a tener un estilo indiscutiblemente que te va a definir o que te gusta más en cierta forma. Pero ¿cómo hacerle para que esto genere mucho más ingreso y que no estés sufriendo mensualmente para pagar tus cuentas? La estrategia en el marketing de las áreas audiovisuales sin duda alguna las tendríamos que dividir en diferentes estructuras. Esto nos va a llegar a el contenido que podemos generar rápidamente, el contenido que queremos alcanzar o las marcas que queremos alcanzar y obviamente diferentes productos que podemos ofrecer. Ya no es nada más el hecho de ir con los clientes y estar tomando fotografías. Voy a darles un ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago? No es el hecho de estar viviendo de la creación de contenidos. Evidentemente, el ingreso mayoritario que yo tengo es a través de mis clientes. Eso es lo que más sustenta mi negocio porque al final de cuentas es lo que trato de publicar siempre o estar mencionando para mostrar lo que estoy haciendo. Claro está que el segundo ingreso principal o central que yo tengo es a través de los diferentes productos digitales que en mi página web puedes encontrar como es el curso del manual del creador en donde explico a través de 11 videos cómo mejorar la creación de contenido y sobre todo también en cómo utilizar tu cámara para sacarle el potencial. Porque sí, es una realidad. Este video va dirigido a todos ustedes que quieran hacer de la cámara su estilo de vida y que de verdad les deje y puedan vivir de ello. Yo llevo ya 10 años viviendo solamente de mi cámara y tengo que mencionarles. Ha sido un trayecto que ha sido muy cambiante y que pues no es fácil y es de mucho, mucho trabajo pero indiscutiblemente es algo que no me arrepiento y que ya hoy en día puedo decir que está bien, que sube y baja pero aún así no tengo pues en cierta forma un estrés constante o la tensión de no tengo cómo pagar las cosas. Eso es importante. Por eso los productos digitales que yo tengo en mi página web pues indiscutiblemente voy mejorando o trato de mejorarlos cada vez y pues impulsarlos a través de mi marketing digital que eso indiscutiblemente vamos aprendiendo sobre la marcha. Que coméntenme si les gustaría que hiciera un video solo enfocado a lo que es el marketing sobre todo para las áreas audiovisuales. Pero el siguiente ingreso que yo tengo a través de esto es cuenta de fotografías creativas que yo genero y esto pues indiscutiblemente me da el área de estar moviéndome y por querer vender como artista pues tu trabajo y tu fotografía. Este punto yo creo que sería el último que yo recomendaría que pues es el ideal y el que todos hemos soñado pero es el que más tiempo te toma porque primero tienes que hacer un nombre y tienes que ir mejorando y tienes que ir aprendiendo ciertas técnicas para poderlo llevar. Por eso en la primera parte que es de los clientes dedico completamente, hago comerciales, videos para diferentes marcas o también a veces me piden sesiones fotográficas en estructura para comerciales, para productos, para venta, para retratos, para bodas o eventos sociales. Y no quiere decir que seamos todólogos y que ahora tienes que hacer de todo y por eso. Sin duda alguna ya el llevar a cabo tu último punto que sería el pues ser un artista al máximo y poder vender tu trabajo impreso como una impresión decorativa o pues en cierta forma como arte pues es el último punto en el que yo te diría que tú te enfocaras. No dejes nunca tus ideas creativas sino al contrario, fortalécelas, aprende pero sí ten en cuenta que si eso es lo primero y de lo que quieres vivir vas a ser un poco tardado el llegar a ese punto. Y contestando al comentario, al objetivo de todas estas personas en las redes sociales que dicen que te deberías dedicar y enfocar solo a una de las cosas es porque indiscutiblemente si eres bueno en uno vas a resaltar y a destacar en esa área. Y eso es lo que ya tienes que enfocarte cuando ya llevas varios años o cuando ya llevas una trayectoria. Ahí sí podría yo decirte que están en lo correcto el hecho de que te enfoques solamente a un área, a una especialidad y que seas el mejor en eso. Ese sí te diría que es lo correcto. Sin embargo, si apenas estás empezando y estás agarrando tu cámara a crear todo esto pues sí tienes que ir pasando y descubriendo diferentes áreas para poder descubrir uno, lo que te apasiona y lo que te gusta y lo que eres bueno en cierta forma porque pues no siempre vas a ser por más que tengas tu cámara no siempre vas a ser bueno en todo. Vas a tener diferentes áreas que van a ser mejores. Y eso es la realidad de cómo haces una carrera en el área de la parte audiovisual con tu cámara, vivir de la fotografía o de la producción de video y audiovisual. Sin embargo, aunque tú hayas decidido que te dediques a la fotografía tienes que meter el video aunque sea para el marketing propio, para tus redes sociales porque ahí es donde vas a mostrar tu trabajo y efectivamente para que seas mucho más profesional tienes que mostrar el detrás de cámaras de cómo generas y haces tus sesiones fotográficas. Esto indiscutiblemente es una joya. Por eso, el aprender diferentes habilidades para video pues sin duda alguna como fotógrafo te impulsan y lo repito como lo dije al inicio, van de la mano. La fotografía y el video van de la mano. Están unidos. Por eso me gustaría escuchar sus comentarios. Para todos los que estamos en esta área de la parte audiovisual ¿qué es lo que sería mejor? ¿Dedicarte solo a uno o abarcar en cierta forma varias áreas y destacar en una que después, evidentemente, a lo largo del paso del tiempo pues vas a mejorar y vas a llegar a ser el mejor en esa área y evidentemente sobrevivir y vivir bien de tu pasión. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame qué es lo que opinas y en qué área te encuentras tú o en qué situación más bien. Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.